¡Ey! Pues oye, cortamos aquí y todos contentos Vamos a ver Vamos a ver porque, claro La cosa está La cosa está interesante La cosa está Está muy interesante porque tenemos la plantilla de Wanzhou Ya veis que es esta No sé si os enseñé, sí, yo creo que os enseñé La plantilla de Wanzhou de acabar la temporada No ha habido mucho cambio Al margen de que ha metido a Zhao como titular Y después Zhao, una de nuestras jóvenes promesas Y después poco más, ¿no? Creo que ha habido algún cambio de potencial Déjame que os diga Mira, tenemos a Tong Medio centro defensivo suplente aquí en Wanzhou 70 de media Potencial para destacar Ha subido su potencial, ¿vale? Después tenemos a Lu ¿Vale? Que era segundo delantero Lo tenía un poco 72 de media Os lo voy a enseñar desde aquí mejor Va a ser más fácil Lu, segundo delantero 72 de media Tenía, demuestra tenía gran potencial Ahora no tiene nada Tenemos a Mao Tampoco tiene nada ahora Ha perdido potencial también Tenemos a Xilu Que bueno, este no es que Haya subido potencial Pero no sabíamos que potencial tenía Porque se fue cedido Con menos de 60 de media Y ahora pues tiene Demuestra tener gran potencial Lo mismo le pasa a Runmin Liang Este de aquí También demuestra tener gran potencial A Ogao También demuestra tener gran potencial Y esos son los cambios que ha habido ¿Vale? Vale, son tres jugadores que Un jugador que ha subido realmente el potencial Estos tres Que no sabíamos que potencial tenían Y ahora sí sabemos que tienen Un potencial bueno Y un par de jugadores que han bajado su potencial Y que intentaremos vender En este próximo mercado Eso en cuanto a los jugadores de Wanzhou Y las jóvenes promesas ¿Vale? En cuanto a la selección Pues aquí tenemos ahora mismo el once Con Zao Que es el mediocentro titular De la selección Que ahora lo tengo también como titular en el Wanzhou A pesar de que tengo jugadores mejores Pero lo voy a poner a él Dong también lo tenemos ahí en la selección Con un 70 de media También un jugador muy interesante Con muy buen potencial Y poco más que comentar Llega al mundial Y la idea es llegar con un 11 de 80 de media Creo que no lo vamos a conseguir Porque Zusenge no va a subir más Y no tengo ninguna promesa Cuando tengo un jugador Tengo un central de 62 de media Que sí que tiene un buen potencial Pero claro 62 de media No llega Después Tian Tampoco va a subir más Zao si va a llegar a 80 seguro Y en el centro del campo Nos falta un interior Nos falta un interior Tenemos uno de 67 de media No sé si va a llegar para ser titular Quizás sí Pero no para No para más Puede llegar para titular Pero no para llegar a 80 de media Igualmente La valoración media del once Si va a estar por encima de 80 Ya de hecho lo está Está en 81 y pico Y básicamente pues toca Seguir mejorando nuestra selección Tenemos un par de partidos Ya los habéis visto amistosos Antes el Mundial España Y diría que Islandia Sí, efectivamente España Islandia Nos enfrentaremos a esas dos selecciones A Islandia deberíamos ganarles A España Pues veremos qué nivel tenemos Si podemos competir Contra la selección española Y poco más Eso es lo que tenemos antes del Mundial Ese parón de marzo Que veremos a continuación Y después en directo A ese Mundial de 2026 El Mundial de Norteamérica De Canadá De Estados Unidos No sé si México también Es la candidat La candidat La candidatura Candidatura No sé si lo he dicho Candidat Candidatura Joder tío Estoy Estoy Madre mía como estamos Bueno sí Los candidatos A organizar el Mundial de 2026 De hecho no sé si es oficial Ya que va a ser ese Ese trío de De países O ese dúo de países No lo sé Pero bueno El Mundial de 2026 En Norteamérica Vamos a ese par de marzo Y a ver qué tal Tenemos aquí el primer parón de la temporada Y el último Antes del Mundial de 2026 Vamos a ver Cómo está la plantilla He hecho creo un cambio Porque ya sabéis que Sobre febrero más o menos Me llega la oferta de renovación Y al renovar Te cambia la convocatoria Y he dejado He dejado ¿A quién he dejado? Al delantero A Shen He dejado a Shen Porque el delantero sobretero que teníamos Era Lu Que tenía 72 de media Lo teníamos nosotros en el OneZoo Pero como ha perdido potencial Dejamos a Shen Que tiene 75 de media Tenemos nosotros a He Que tiene 71 de media ahora mismo Potencialmente toda una joven promesa Que está muy bien Pero Quedan dos meses para el Mundial No va a llegar No, no, no No va a llegar Así que dejaremos a Shen Y ya está ¿Vale? El resto de la convocatoria Creo que sigue igual Zao ya tiene 80 de media Y en principio No hay mucho más que comentar Hay dos partidos Como ya sabéis Lo vimos antes España E Islandia No sé si podemos ganar a España Creo que tenemos un equipo competitivo No sé si para ganar el partido Quizá no Sobre todo defensivamente Creo que Podemos mejorar bastante La verdad Y nada Nos vamos a enfrentar a la selección española ¿Cómo va a ir esto? Pues no lo sé Teníamos a Aquí lo veis No, no lo estoy viendo Lo tengo llevado a la cámara Pero bueno Tenemos a Shen Shen Medio centro ofensivo De 69 de media Ha ido subiendo de media Es posible que lo convoque Para el Mundial Pero No espero que vaya a ser titular No creo que le dé tiempo De subir 4 puntos de media Para alcanzar a Lee Y ser titular dentro del equipo Así que bueno Lee se verá seguramente El titular ahí Y es que creo que no va a haber Ningún cambio Creo que la selección Se va a mantener así tal cual No sé si Don a lo mejor Don es medio centro defensivo No sé si va a llegar A 73 de media Lo puedo meter ahí Un poco más adelantado Y tendríamos Un centro de campo Con Don medio centro defensivo Y Shen que es media punta Algo así podríamos hacer No lo sé Hay que verlo Hay que ver sobre todo Como llegamos al Mundial Como están de valoración A los jugadores Y a partir de ahí decidir Bueno partimos contra España Hoy con todo Vamos con todo Y a ver que pasa A ver que pasa Porque oye Estamos ahí Estamos ahí Tenemos una selección interesante Y ganamos a España Y ganamos a España Acabamos de ganar España Con gol de Don O de Don Hablo de Don Y Don que marca Pues será medio centro defensivo Espera ahí está Ahí está Ahí ha dejado cosas España ha jugado Prácticamente todo el partido Con un jugador menos Pero Ahí estamos Ahí estamos Acabamos de ganar a España Acabamos De ganar A Españita Vale Bien 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 Zao se lesiona Seis semanas Mal Mal Va a llegar al Mundial Pero mal Porque no va a poder Seguir progresando Durante este tiempo Vale Aquí hay un problema Y es que tengo partido Con el Guanzú El día 27 A ver No es que sea problema Es que el partido De Guanzú Se va a jugar solo Simplemente Y no sé con qué jugadores Se va a jugar La verdad Mira Condeno va a coger la selección Con 88 de media Talizka tampoco Ángel Gómez tampoco Y alguno va por ahí Perdido No sé Va a jugar el juego solo No puede hacer nada Creo que he perdido Siempre pasa Siempre que no dirijo yo Perdemos En fin Zao Que se va a perder partido Por sanción Jugamos contra Islandia Y a ver Podríamos ir con los suplentes Ver si los suplentes Pueden hacer algo Contra la selección de Islandia Yo creo que sí O podríamos ir con los titulares Ganar este partido Y llegar con la moral Subida Al Mundial Porque este es el último partido Antes del Mundial Vamos a intentar hacer eso Don que juega ahora Como titular Por esa lesión de Zao Y 3-0 Que ganamos a la selección de Islandia Conseguimos dos victorias En este parón Y ya solo nos queda esperar Ver Que grupo tenemos Y las posibilidades Que tenemos de pasar Pero después de esta victoria Contra España Después de algunos resultados Que hemos ido teniendo En estos años anteriores Creo que estamos ahí Y creo que podemos hacer cositas Así que Vamos Vamos a junio Vamos a junio directos A por el Mundial Llegó el momento Llegó el segundo Mundial de la serie Llegó el Mundial de 2026 Vamos a ver la selección Porque ha habido un problema Dos problemas Ha habido jugadores Que se han lesionado Antes de llegar al Mundial Pero ha habido jugadores Que se han lesionado Antes de llegar al Mundial Y están recuperados Para jugar al Mundial Pero no he podido convocarlos Porque la convocatoria Porque la convocatoria para el Mundial La he tenido que mandar Un mes antes Es así Es así La convocatoria La mandé Fue Después de este partido O antes Después de este partido Creo que fue 18 o 19 de mayo Creo que tuve que mandar La convocatoria para el Mundial Que yo empezaba a jugar El día 21 Por culpa de eso Han quedado fuera De la selección Dos jugadores Titulares De la selección Dos jugadores Titulares de la selección Han quedado fuera Porque se han lesionado Están ya recuperados Pero en el momento De la convocatoria Estaban lesionados Y como este juego Es una mierda Y no están bien hechos Pues estos jugadores Que están completamente recuperados Que os voy a enseñar ahora mismo Quienes son No están en el Mundial El delantero Juan 82 y media Es uno de ellos Y el otro es el lateral izquierdo Los dos jugadores Veis que están En perfectas condiciones Es que ni siquiera tienen la tirita De que están todavía Terminando de recuperarse No, 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 no Están completamente recuperados 100% recuperados Ninguno de los dos Va a estar en el Mundial Porque este juego Es una mierda Y la convocatoria Hay que mandarla Un mes antes Esto no es Así en la vida real Pero esto es el FIFA Esto es una mierda Y un mes antes Del Mundial He tenido que mandar Una convocatoria En la que no he podido incluirlo Porque estaban lesionados Es que es Es que no tiene ningún sentido Porque si la convocatoria Es para Dentro de un mes ¿Por qué no me dejas Meter a estos jugadores? Que van a estar recuperados Dentro de un mes Esto me ha pasado mucho Me ha pasado mucho Durante algunas convocatorias De partidos amistosos En esos partidos me daba igual Porque esto es un Mundial Esto es un Mundial Y me toca mucho los huevos Que se vaya a quedar fuera Nuestro delantero centro Y se vaya a quedar fuera Nuestro lateral izquierdo Que son los dos titulares En la selección Es que perdemos Claramente Perdemos nivel Claramente con Con estas dos bajas Es una mierda Es una mierda Es una mierda El juego está mal hecho Pero nos lo tenemos que comer No nos queda otra Tenemos que tirar Con lo que tenemos Y lo que tenemos Es esto En el lateral izquierdo He puesto a Xiao Que es lateral derecho Pero es que El siguiente lateral izquierdo Tiene 73 de media Y no me apetece Meter un jugador De 73 de media La verdad No me apetece Por culpa del juego Así que he metido a Xiao Que es lateral derecho Pero bueno Va a jugar a la izquierda Es zurdo Así que bueno Es zurdo Por mucho que sea lateral derecho Siendo zurdo Estoy seguro De que va a poder jugar bien ahí Después Arriba Entra Sheik 76 de media Ha subido un punto de media No sé ni en qué equipo Estaba ahora mismo este jugador No sé ni qué potencial tiene No creo que sea buen jugador Pero bueno Es el de los centros Con más media que teníamos en este momento Así que nada A la selección Y listo Y el 11 Por tanto queda así Con Xin en portería Wang Tuzhenjie Deng Y Xiao Zhao Li Y Xin Y arriba Xin Xin Y Mao Eso es lo que tenemos ahora mismo En la selección Deng por ejemplo El central ha llegado a 80 de media Li ha subido a 74 Ha habido cosas positivas Xin ha subido a 93 Creo que el manado Ha subido a 89 Wang ha subido a 81 Ha habido cosas Cosas positivas Pero después claro Tenemos Como punto negativo Claramente Pues que nuestro lateral izquierdo Y nuestro delante del centro Quedan fuera Por un fallo del juego Cosas que Nos tenemos que comer En FIFA Después los suplentes Son estos de aquí Con Sun Con Lu Que es nuestro lateral izquierdo Pero claro Como he puesto el lateral derecho Suplente Y el lateral izquierdo titular Pues el lateral izquierdo Suplente Lo he puesto el lateral derecho Suplente Liu Jingming Gao Zunji Bai Bai que es el lateral izquierdo Suplente Que este era el que había Pero normalmente Puedo ponerlo Centro de campo Para Dong Liao Y Zen Arriba Gao He Y Wen He que también es otro que Es que lo dejé Lo dejé mandar huevos Porque después de mandar la convocatoria Ha cogido y se ha lesionado este jugador Y digo Hombre Pues aprovecho Y lo cambio a la convocatoria Y meto a Wan Que ya está recuperado No Este jugador se ha lesionado Y como se ha recuperado Antes de que empiezo el mundial Y ya estaba dentro de la convocatoria El juego no me ha forjado a cambiarlo Que asco el juego Que asco el juego En fin ¿Perdemos potencial? Pues claramente perdemos potencial Os comento Ahora mismo La valoración media De nuestro once titular Es de 81,3 Realmente mal Porque Xiao tiene 76 Y no 73 Que es lo que estoy calculando aquí Pero Teniendo un meta que está fuera de posición Más o menos 81,3 No, he dicho así 81,3 es la media Me gustaría que fuese más De hecho Debería ser más Bastante más Porque Wan tiene 82 de media Y Tian Si es cierto que Bueno Tiene dos puntos más que Bai Con el que estoy haciendo el calco Así que realmente sería Sería más Más Deberíamos tener una selección mejor Pero Este juego es hacer las cosas que hace En fin Con esta selección ¿A quién nos vamos a enfrentar en el mundial? Pues lo vamos a ver ahora Vamos a ver nuestro grupo Y el resto España ¿A qué hemos ganado? En el parón de marzo Grecia Y Egipto La realidad Es que me veo en octavos La realidad Si os tengo que Hacer una predicción De lo que vamos a hacer Me veo en octavos Recuerda un segundo Que estaban haciendo el gilipollas Y mucho ruido Y me estaba molestando España, Grecia y Egipto Decía Me veo en la siguiente ronda Yo me veo en octavos Con esta selección Que tenemos A pesar de estas dos bajas Me veo en octavos Veamos aquí Hemos tenido mala suerte Porque aquí O te tocan dos partidos en casa O te tocan dos partidos fuera Nos han tocado dos fuera Qué bien, ¿verdad? Pero A ver Comenzamos contra España Un partido que si no perdemos Ya va Va a ir por un buen camino Si no perdiésemos contra España En ese primer partido Ya iríamos por un buen camino En caso de perder Sería algo más normal Tendríamos partidos todavía Contra Grecia y Egipto Dos partidos que a priori Yo creo que tenemos que ganar ambos Tenemos que ganar ambos partidos Y tenemos que ponerlos en octavos Yo creo que Yo creo que podemos llegar a octavos Vámonos al grupo A Vamos a hacer una pequeña predicción Tenemos Francia, Bélgica, República Irlanda y Colombia Hombre, ha puesto por Francia Bélgica en ese grupo Grupo B con Portugal Noruega, Estados Unidos Y Uruguay Creo que Portugal Y Uruguay Son las que van a pasar de grupo Aunque Noruega Ojo, eh Noruega podría dejar algo por ahí Vamos a hacer tenemos ahí en la terra Bulgaria, Australia Y Venezuela Bastante claro Que vamos a salir en la terra ¿Y quién me acompaña en la terra? La verdad es que no No sabría decir ¿Quién me acompaña en la terra? O sea, Venezuela Hay que tener en cuenta Que si Venezuela está aquí Es porque ha superado La fase de clasificación De Sudamérica Con selecciones potentes Ha puesto por Venezuela, eh Porque si está aquí Es por algo Si está aquí es por algo, eh Aquí no meten las selecciones Al azar De Sudamérica Se clasifican 5 Como la vida real Y si se ha clasificado a Venezuela Porque tiene cosas, eh Tiene cosas Y ha puesto que va a pasar En ese grupo C Tenemos a Brasil Holanda Irlanda Norte Nueva Zelanda Brasil y Holanda Vamos a pasar en ese grupo Alemania, Finlandia Escocia y Costa de Marfil Entiendo que va a pasar Alemania Entiendo que va a pasar Alemania Y no sé si va a pasar por Costa de Marfil Tío, por los marfileños Tío, que la liga un poco Grupo F Con Italia, Dinamarca, Canadá y Camerún Italia Y Dinamarca Diría yo Italia y Dinamarca Grupo G Pues yo creo que va a pasar España Y que vamos a pasar nosotros Sinceramente Creo que vamos a pasar nosotros En este grupo Y por último tenemos el grupo H Con Argentina, Suiza, República, Checa Y Sudáfrica Donde Va a pasar Argentina Y va a pasar Suiza Sí Yo creo que sí Veremos si aceptamos las predicciones O no De momento Bueno Aquí tenemos Sí El informe No sé si podremos ver Cuando me mandaron No, no podemos verlo Vale, este es el archivo Aquí sí podemos verlo a lo mejor Vamos al archivo Tenemos Fecha límite de convocatoria Fecha límite de convocatoria Para el mundial que nosotros empezamos el día 21 19 de mayo Aquí lo tenéis ¿Por qué? ¿Un mes antes? Vamos a ver ¿Por qué no me deja hacer modificaciones? No lo sé No le estoy pidiendo que me deje cambiar Los 20 jugadores de la convocatoria Déjame cambiar Dos Dos Dos, tío Con dos Me habría conformado Pero bueno No me han dejado Y lo que toca ahora es Ir con lo que tenemos Ir con lo que tenemos Lo que tenemos No es lo mejor de China No, no es lo mejor de China Wang Llevaba años Preparándose para este mundial Tian también Aunque Tian estaba bastante estancado Pero Wang Seguía progresando Seguía jugando bien Con el Guangzhou Seguía jugando bien con la selección Cuando lo hacía Y es una pena Que se vaya a perder este mundial Comenzamos contra la selección española Al mismo tiempo que nosotros Jugarán Grecia y Egipto Un partido clave Para ver las posibilidades que tenemos nosotros Si empatan entre ellas Sería lo mejor Lo mejor sería un empate entre Grecia y Egipto Y lo mejor también, por supuesto Sería Ganar España Eso es difícil Pero empatar ¿Por qué no? España-China Vamos a por el primer partido del mundial Y después de ganar en marzo Perdemos en junio Hoy Alzaal y Manu Vallejo Que marcan para la selección española Contra la que perdemos Bueno Gana Grecia Gana Grecia A Egipto Interesante Interesante Gana Grecia A Egipto Vale Claro Ahora están los jugadores con la selección Me he quedado sin jugadores que entrenar A ver Bueno Vamos a entrenar a nuestro central Wonger Que este va a llegar Al siguiente mundial Va a ser titular seguramente Tenemos a Fang por cierto No lo he comentado Este jugador Ya un Wofang Que tenía menos de 60 de media Lo ha entrenado hasta 60 para ver potencial Tiene potencial para destacar Es ofensa central Y tiene potencial para destacar Vamos a entrenar a este jugador Porque Podrían ser perfectamente estos dos Que estoy entrenando ahora mismo La pareja de este central es titular En el próximo mundial Siempre y cuando No pierdan potencial Pero eso ya No depende de mi O si Bueno Depende un poco de los minutos Almen que le demos Intentaré que no pierdan potencial Hemos perdido contra España Era lo normal Tampoco nos vamos a sorprender Sorpresa fue que Ganáramos en marzo Eso si fue sorpresa Perder ahora no es una sorpresa Vale Shen llega un poco cansado Centrocampista Shen En el extremo derecho También está ligeramente cansado El resto también Y tiene que estar bien Porque Aquí no podemos hacer rotaciones Vamos a vida o muerte Son dos partidos Grecia República China Es el segundo partido de este mundial Y evidentemente es clave ganar Si no ganamos a Grecia No podemos olvidar De nada Y ganamos a Grecia Joder Y ganamos a Grecia Tío Ganamos a Grecia Marca Galanopoulos No se quien es Tampoco me interesa Y para nosotros marca Lee Creo que es el jugador Con menos media del once Pero ya está Y marca Shen El delantero Han marcado al jugador Con menos media del once Y el delantero inesperado Porque yo no esperaba Que este jugador Apareciese aquí Como titular Pero ha aparecido Por esa Se iba a decir Por la lesión de Wan No ha aparecido por la lesión de Wan Ha aparecido Ha aparecido Ha aparecido Por la lesión de Wan No Por un fallo del fuego Ha aparecido La lesión de Wan No ha tenido Ninguna influencia realmente Vale A ver Problema Problemas Problemas llamados Diferencia de goles Hay un problema llamado Diferencia de goles Grecia ha ganado 1-5 A Egipto Repito 1-5 España ha ganado 0-4 Tenemos que golear A Egipto Se puede dar el caso De que Grecia gana España Y nosotros ganemos a Egipto Y en un triple empate a 6 Nosotros quedemos fuera Vamos a intentar evitar que eso suceda Para evitar que eso suceda Lo primero es que Grecia No debería ganar España La verdad Eso sería Lo más normal es que gan España Que España es un 0-0-9 Y nosotros ganamos a Egipto Y todos contentos Incluso con un empate a Egipto Si Grecia pierde Nos valdría para ser segundos Ahora bien En el caso de que Grecia gane Tendríamos que golear a Egipto Y parece que ni aún así Nos clasifiquemos Pongamos el caso De que Grecia gana 0-1 Si Grecia gana 0-1 La diferencia de goles de España Se quedaría en 5 La diferencia de goles de Grecia Se quedaría en 4 Y para yo Igualar la diferencia de goles de Grecia Tendría que ganar por 5 Como mínimo Como mínimo Entonces tendría que ganar 5-0 O 6-1 Vale No vamos a pensar En una victoria de Grecia Porque una victoria de Grecia No se elimina Una victoria de Grecia No se elimina A menos que marquemos 5-6 goles Cosa que No veo Probable La verdad Somos un equipo que Te compite Te gana partidos Pero no que golea No somos una selección Que golee La verdad Y mira que tenemos Dos muy buenos extremos Pero ahora mismo No tenemos un Un punta En condiciones Y eso que ha marcado Sin Que tampoco te voy a criticar nada Que no es culpa tuya Que estés ahora mismo De dubar Que incluso has marcado Gol a Grecia Pero El nivel es el que es Seamos realistas Esto está tardando Mucho Porque es el cambio Del 30 al 1 Estamos en mercado De traspasos Y tenemos ese último partido Contra Egipto A ver Hay que confiar En un favor de España No nos queda otra Es que no nos queda otra Que confiar en un favor De España Si España pierde Se clasifica en España Y gracias Cuando quieras No hay prisa No hay prisa Bueno No sé si voy a cortar aquí Sí, voy a cortar Egipto Egipto Y bueno He visto subidas de media Sen ha subido a 85 Zao 81 Wang 82 Así a priori No veo ninguna subida más Quizá algún suplente Ya ha subido No lo sé Estamos en el momento Más importante De la serie Seguramente Porque el anterior mundial Pues bueno Creo que llegamos A la última jornada Con opciones de clasificarnos Pero Era mucho más difícil Que aquí Aquí tenemos que ganar Una selección de Egipto A la que considero Que somos superiores La verdad Egipto que viene De perder 1-5 Contra Grecia Y de perder 0-4 Contra España Deberíamos ganar Egipto China-Egipto Vamos a por el último partido De la fase de grupos Y ganamos 3-0 Y España gana Y España gana Porque no valía Solo con lo nuestro También necesitábamos Un favor de España Que no ha perdido Contra Grecia Y ahora Por primera vez Superamos la fase de grupos Del mundial Y estamos En octavos A ver Por primera vez En ese segundo mundial Tampoco llevamos aquí Mil oportunidades Ha marcado Sen nuestro centrocampista Sen el extremo derecho Dos de los primeros jugadores Que sacamos en la serie Y a Ogao Que ha marcado El tercer y último gol Lo dicho España gana Grecia Y eso permite Que nosotros seamos Segundos clasificados En este grupo No era un grupo Muy difícil Hay que decirlo Pero oye Estamos en octavos Estamos en octavos Igual que hay otros 15 equipos Vamos a echar un ojo A los octavos Y sobre todo A como han acabado Los grupos Veamos si hemos acertado Francia-Bélgica Uruguay Venezuela-Illaterra Con Venezuela líder Ojo a eso Brasil-Holanda Alemania-Scocia Mira, Escocia Por delante de Costa del Marfil Hemos fallado ahí Italia-Camerún Camerún Por delante de Videnamarca Dos fallos Hemos pasado nosotros Y Argentina-República Checa Por delante de Suiza Bueno, tres fallos De 16 equipos Se han aceptado 13 de 16 Bueno, no está mal No es un mal balance Vienen los octavos Con un Francia-Uruguay Un Venezuela-Holanda Alemania-Camerún España-República Checa Pues a ver Vamos a ir poco a poco Francia-Holanda Alemania-España Portugal-Bélgica Uff Es que Portugal Tiro por Portugal, eh Que Portugal Va fuerte Brasil-Illaterra Brasil Italia-Scocia Italia Y Argentina-China Argentina-China Jugamos el último partido De los octavos Y a ver Y a ver A ver Que te cuento A ver Que te cuento Juan Ye Este quiere irse Pues vete Porque la verdad Es que era bastante malo Adiós Tiene la puerta Abierta Completamente abierta Argentina-China ¿Qué podemos comentar De este enfrentamiento? Pues creo que nos hemos enfrentado Nos hemos enfrentado a Argentina En algún parón Recuerdo quizá Un empate puede ser Recuerdo Contra Argentina Es difícil Porque es un partido único Nos toca como visitantes Y joder Que estamos hablando de Argentina ¿Sabes? Que Argentina Nos la puede liar bastante Un partido difícil Es el partido más importante De la historia De la selección china Seguramente ¿Quién ha jugado algún día? Algún día lo habrá jugado Pero no No sé si yo Si ha llegado tan lejos No lo sé Al menos en nuestra serie Va a ser el partido más importante Hasta el momento A 5 de julio de 2026 Episodio 8 De Reyes del Mundo Claro El partido más importante Antes era el de Egipto Ahora el partido más importante Es este Y si ganamos Argentina Pues el partido más importante Será el de cuartos Pero Pero pinta difícil ¿Qué es lo que vamos a perder? ¿Qué es lo que vamos a perder? ¿Qué es lo que vamos a perder por un gol? ¿O en penaltis? ¿Qué es lo que vamos a perder? O por diferencia de un gol O en penaltis Quedaría satisfecho Con cualquier De las dos eliminaciones Y evidentemente Sería histórico Eliminar Argentina En octavos de final Argentina-China En mundial de Norteamérica Y perdemos 2 a 1 Estamos Eliminados Estamos eliminados A ver Hemos hecho lo que hemos podido Hemos hecho lo que hemos podido Hemos pasado de fase de grupos Con un segundo Y en octavos Nos ha tocado Argentina Si nos hubiese tocado Otra selección Podríamos haber llegado a cuartos Teniendo en cuenta Que hemos pasado como segundos Era difícil eliminar Alguna primera Quizá Venezuela Habría sido la única Esto no es sorteo Ya sabéis que esto es No me quites Tan rápido el mundial Por favor Esto no No va por sorteo Sino que El segundo del grupo G Es el primero del grupo H Vale No es un sorteo Esto está todo desde Desde los grupos Ya ha estado todo Todo decidido Nosotros con Argentina A ver Bueno Era difícil Era difícil Era difícil Al final de las primeras Es lo que digo Venezuela Yo creo que es la única A la que Podríamos haber superado Después si nos hubiese tocado Un segundo de grupo Pues evidentemente No sé Escocia Camerún Uruguay Incluso que hemos ganado Creo que hemos ganado Un partido contra ellos Pues sí que podríamos haber pasado Pero claro A pasar segundos de grupo Teníamos ese Condicionante De enfrentarnos a un primero Y nos han tocado Contra Argentina Y nos han eliminado Pero bueno Contento con el papel Que hemos tenido En este Mundial Mal por las bajas Que hemos tenido Son dos bajas Que no son buenas Pero hemos conseguido Dos victorias En un Mundial Cosa que está muy bien Hemos perdido contra España Solo Y el próximo Mundial El próximo Mundial Ya es el momento De dar el paso De quizás llegar A las semifinales O a cuartos y final Al menos Del Mundial Para eso Ayudaría Quedar primero ese grupo Ayudaría un grupo fácil Como el que hemos tenido ahora Pero bueno Eso ya Lo iremos viendo Yo lo he visto Al comienzo del episodio Os dije que si llegábamos A 100 likes Tendríamos un segundo Mundial Hemos tenido un segundo Mundial Si llegamos a 100 likes En este episodio Obtendremos un tercero Mundial ¿Vale? Vamos a funcionar así Los octavos Bueno, vamos a ver El resto del Mundial Evidentemente Y como acaba el año Con la selección No sé Este vídeo se va a ir largo Este vídeo se va a ir largo Sin duda Bueno, Francia 3 Uruguay 0 Ha ganado Holanda ha ganado 1-2 Alemania 4-1 España 2-1 Portugal Inglaterra en penaltis Italia y Argentina Pues he acertado todos Menos el de Brasil Inglaterra Y ha ganado en penaltis He acertado 7-5 He acertado Vale, cuartos Francia, Holanda Alemania, España Portugal, Inglaterra, Italia Argentina Francia, Alemania Portugal Argentina Francia, Alemania Portugal, Argentina Es mi predicción No tenemos fecha de los partidos Así que Hacemos el entreno Avanzo varios días Y vamos viendo Y si no pues avanzo Hasta el final del Mundial Y ya está Es otra opción ¿Cuándo acaba el Mundial? No sé cuándo acaba el Mundial Acabará el 20 y pico ¿No? 20 y pico Vamos a avanzar hasta el 12 Que aquí puedo recargar El entrenamiento Después del 12 Avanzo al 19 Vemos si ha acabado El Mundial del 19 Y si ha acabado El Mundial del 19 Vemos cómo ha ido todo Y ya está Tampoco hace falta Hacer predicciones De todas las rondas Y demás Si estoy de acuerdo De todas formas Vamos a echarnos A ver si se han jugado Ya los cuartos enteros Que es probable que sí Veamos Sí, ponme otra vez la liga Venga, gracias Hola Sí, se han jugado Francia España Inglaterra en penaltis Otra vez Italia en penaltis Joder Aquí ha acertado Francia No he acertado De Alemania a España Porque yo pensaba Que iba a pasar Alemania Y después los otros dos Yo había dicho Portugal y Argentina Y han quedado Las dos fueras En penaltis Si contaban como medio Cada uno He acertado Dos de cuatro Por último Tenemos las seleccionales Ya Francia España Inglaterra Italia Voy a hacer la predicción Ya final Francia Francia Inglaterra a la final Con Francia siendo Campeona del mundo Y España ganando El tercer y cuarto puesto Italia Esa es mi predicción final ¿Vale? Para no tener que parar más No sé cuánto se va a jugar Esto También lo digo Voy a hacer el entrenamiento Avanzamos otra semana Está el 19 Vemos si ha terminado el mundial Y en caso de haber terminado Pues Cortaríamos esta parte aquí ¿No? Y volveríamos ya En Septiembre En principio de septiembre Con el primer parón De la temporada No quería avanzar Desde aquí Pueden ir a finalizar su contrato Cláusulas de los aquí empagadas Bueno Paga las cláusulas que queráis Si las cláusulas las he puesto Para que se vendan Vale Avanzamos hasta el día 19 Si me dejan Por favor Se agradecería Se agradecería 16 Sí Dale 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 Tío No Más ritmo Hace falta más ritmo Tío 18 Venga Dale 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 Oh Venga El 19 Vale Paramos aquí El día 19 Tenemos ya campeón El Boavista No A mí no me interesa El Boavista Tío La verdad es que me interesa Muy poco el Boavista Quiero ver si hay campeón ya Joder Justo hoy se juega Pues mira Ha pasado Francia Y ha pasado Italia España ha ganado Tercero y cuarto puesto Inglaterra Y Francia va a ganar Italia Avanzamos un día Me dejas avanzar un día ¿Verdad? ¿Sí? Gracias Me dejas avanzar un día Y ahora sí Déjate de Boavista Y de mierdas Monaco Pero que Monaco Ni de mierda ¿Por qué Chelsea? Por favor Que se acaba de jugar La final del Mundial ¿De qué estamos hablando aquí tío? Se acaba de jugar La final del Mundial Y estamos hablando De Chelsea Del Boavista De no sé quién Francia gana el Mundial De 2026 Con esto Dejamos esta parte de aquí Volveremos en septiembre Con una nueva convocatoria Con nuevos jugadores Y recuperando A los perdidos En este Mundial Parón de septiembre Y no he cambiado La convocatoria Porque Es que no sé Es que hay veces Que te mandan el mensaje De enviar la convocatoria Y hay veces que no Bueno Pues esta vez no Esta vez no Ya sí que he dejado La misma convocatoria En el Mundial No vais a ver La renovación de la selección La veremos en el siguiente parámetro Tenemos partido contra Venezuela Y partido contra Chile ¿Vale? Contra dos selecciones De la Conmebol Dos selecciones sudamericanas Y vamos a ver Venezuela está en el Mundial Creo que Chile No está en el Mundial Chile no está en el Mundial Chile no está en el Mundial Y bueno Pues vamos a ver Vamos a ver qué tal Venezuela Que se clasificó En las eliminatorias De la Conmebol Y que se lleva tres Y que se lleva tres Venezuela Con Xiao Con Li Y con Shen Venezuela líder de grupo Líder de grupo En el pasado Mundial Si nos hubiese tocado Con un grupo Que se hubiese enfrentado Al grupo de Venezuela Ojo que no hubiésemos llegado A cuartos Ahí lo dejo Bueno Bien Buena victoria Contundente 3 a 0 Bien 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 la verdad Tenemos aquí Puff 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 Voy a esperar Voy a esperar Y voy a hacer el entrenamiento Después del parón Así hago el entrenamiento Con los jugadores Que quiero entrenar Vale No voy a hacer cambios No voy a hacer nada Estamos con la misma selección Nos enfrentamos ahora a Chile En teoría peor selección que Venezuela A ver En teoría Y digo esto porque Chile no ha jugado el Mundial Y Venezuela sí Y Venezuela sí se ha clasificado Chile no se ha clasificado Aún así contra Chile Conseguimos un peor resultado 2 a 1 Y nada Bueno Eh Victorias Dos victorias contra Chile y Venezuela ¿Quién nos lo iba a decir esto A la inicio de la serie? Pero hemos evolucionado bastante Y Oye Aquí estamos dando la cara Con estos dos resultados Que son muy positivos Sin más Volvemos Para 1 de octubre Ahí ya Con la convocatoria cambiada Os Os lo aseguro Parón del mes de octubre Ya con la selección cambiada Con nuestra nueva generación de chinos Y vamos a verlo Este es el once que tenemos Con Sin y en partida 94 de media Yo no sé cuánto va a llegar este jugador Es espectacular vaya Tenemos después en defensa Wang Zusengie Den Y Tian Tian que vuelve después del Mundial Tenemos la línea que teníamos al principio de temporada Y la que íbamos a tener para el Mundial Si Tian No se hubiese quedado fuera Medio para Zhao Li Y Xin Vale Y arriba Shen Wang Y ma Wang Que también vuelve después del Mundial Aquí no ha habido cambios El once se mantiene tal cual Porque al final eran todos ya jugadores jóvenes Y jugadores generados dentro de este motocarrera No había ningún jugador real aquí Si había jugadores reales En el once suplente Con los dos centrales Dos centrales que ya he alargado Porque uno tenía 30 y el otro 31 años Habría llegado con 34 Y 35 al Mundial Y además que estos jugadores tienen más potencial Y evidentemente Van a llegar siendo mejores Espérate porque El portero no se ha cambiado Vale El portero no se ha cambiado Pero porque creo que está lesionado Está lesionado Mi amigo Su Mi amigo Su está lesionado Vale Por eso aparecía Xin Como portero Bueno Ahora mismo está Wei Pero bueno Es el tercer portero Wei Realmente Su El suplente que tiene 80 de media Que lo hemos visto en el OneZoo De hecho os lo enseño El suplente es este Pero está lesionado Vale Es una tontería Defensa para Xiao Y aquí entran dos centrales nuevos Que hemos sacado De la cantera de OneZoo Vale Que los sacamos creo La pasada temporada Pero ya esta temporada Es cuando han empezado A ser importantes Tenemos a Ye Por un lado Tenemos a Fan por otro Fan es el que tiene potencial Para destacar Así que mucho ojo a este jugador Porque va a ser titular Del próximo Mundial Si o también En el lateral izquierdo Tenemos a Lu El lateral izquierdo Suplente de OneZoo En el centro de campo Tenemos a Dong Liao Y Shen Vale Shen Ya hemos metido a este jugador Que teníamos en el OneZoo También como suplente Que lo estamos entrenando Tiene Demuestra tener gran potencial Así que Acabará siendo titular De aquí a poco Por delante de Lee Ya que es lo claro Y arriba Seguimos teniendo Aao Gao En el extremo derecho A Ge En punta Y a Wen En el extremo izquierdo Esta es nuestra actual Selección china Os diría La valoración titular De este once Pero no la tengo Así que no la voy a decir Ya os la diré Cuando acabe la temporada Vamos Se han partido Contra Nueva Zelanda Después de ganar Venezuela y Chile Es que ni he terminado La frase Porque digo Después de ganar Venezuela y Chile Vamos a ganar Nueva Zelanda Pues no 0-0 En un partido En el que no ha pasado Absolutamente nada Ni una tarjeta Ni un cambio Ni una lesión Nada Nada ha pasado en el partido A veces A veces hay partidos raros Como estos Pero bueno A ver No lo voy a conseguir Una victoria Porque no ha sido una victoria Pero Es un resultado raro Que se da de vez en cuando Revisa Revisa el rendimiento Todo lo que quieras Llevan toda la temporada Revisando el rendimiento No sé que quieres revisar Si estoy primero Partido contra Costa de Marfil Después de empatar Acer contra Nueva Zelanda El equipo Bueno Físicamente no está al 100% Pero Hay que tirar Hay que tirar con todo Costa de Marfil Que no pasó de fase de grupos En el mundial Y que se lleva dos Que se lleva dos Marca Seng Y marca Seng Me encanta cuando intento Pronunciar de forma diferente Dos jugadores Que se llaman igual Quitando que uno Termina en G Bueno Seng Y Seng Que marca los goles Quien nos da la victoria Contra Costa de Marfil En este parón de noviembre Vamos De octubre Perdón Vamos ahora Sí Con el de noviembre Vamos con el parón de noviembre El último ya de la temporada Nueva Zelanda Y Sudáfrica En principio dos rivales A los que deberíamos superar Pero bueno Nueva Zelanda El parón anterior No lo habíamos superado En fin No hay cambios De un mes a otro ¿Qué cambio va a haber ¿No? Además A ver Márgenme que Shen Ya tiene 74 de media Ya lo podría poner como titular De momento lo voy a dejar fuera Porque como es media punta Prefiero tener Un medio centro ahí Puro ¿No? Tenemos un medio centro ofensivo Un medio punta Y un medio centro puro Vamos a mantener de momento eso Y ya Evidentemente Cuando lo supere en media Pues lo acabaré poniendo Den y Shen Han marcado Zao expulsado Con roja directa Vale Sancionado Sancionado ¿Para qué? ¿Para un partido amistoso? ¿Estas son las sanciones De los amistosos? No, no, no No, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no Vale ¿Qué te cuentas? No, no se cuenta nada Pues Si no te cuentas nada Vamos a por este partido Contra Sudáfrica Hemos ganado Hemos ganado el partido este Que teníamos en medio del parón Bueno Hay veces que se gana Hay veces que no Llega los jugadores Bastante cansados Igualmente voy a tener Con los titulares Y total Es el último partido Que vamos a tener ya Con la selección china En este año 2026 Y vamos allá Sudáfrica-China En este proceso Regenerativo De la selección Shen, Wang Y E Han marcado Realmente Proceso regenerativo Tampoco ha habido mucho La verdad es que tampoco ha habido mucho Porque se ha mantenido El bloqueo del mundial Realmente Con Wang y Tian Que han vuelto Después de no poder jugar ese mundial Pero el resto es el mismo En fin Da igual Vamos a Dejarlo aquí Volvemos Con ese final de temporada Ya viendo como queda el equipo Como queda el once Y cosa vuestra Será que tengamos un tercer mundial O no Acabamos la temporada más El año 2026 Y vamos a Echarle unos juegos A lo que nos he hecho En el OneZoo Este es el once que tenemos Con el OneZoo Con Ye El central Que ya lo he metido como titular Con la salida de Koundé He fichado a Brandon Winnie A ese lateral izquierdo Porque Salió Tian Y Lu todavía Estaba Estaba flojito Y nada Pues eso Gómez ya es titular Por delante de Taliska Y poco más que comentar 29 victorias Y poco más que comentar Ángel Gómez Si os voy a contar una anécdota A ver Ángel Gómez Hasta después del mundial No lo había puesto de titular Porque he visto Que ha ganado el contrato Y que se iba gratis Y he dicho No pues voy a ponerlo a jugar ¿Qué ha pasado Cuando yo he dicho Voy a ponerla a jugar Os enseño Os enseño No porque tiene Tiene su gracia Os enseño Que es lo que ha pasado Bueno vamos a entrar A esta de jugador Y vamos a ver Que Ángel Gómez Mira aquí Siento que he progresado Y me gustaría hablar De mi salario Vale Quería que le subiese el suelo Vale Esto estamos hablando 13 de noviembre Estamos hablando ¿Vale? ¿Qué ha pasado? Que yo he ido Al menudo de plantilla A renovar a Ángel Gómez Y Ángel Gómez No quiere renovar Porque estaba enfadado Porque se quería ir Entonces Tengo a Ángel Gómez Ahora mismo No está contento Pero bueno Está conforme Ha jugado mucho más En este final de temporada De hecho ha acabado jugando 33 partidos 33 partidos No juego mucho más De 33 partidos Jugaré 40 partidos A lo mejor juego 40 partidos Son 3 eliminatorias 2 partidos por eliminatoria Son 6 Y otros 6 Son 12 12 y 30 de liga Son 42 partidos Ha jugado 33 partidos 342 Oficiales Y no está contento Con los mientos jugados En fin La cosa Que no Puedo renovarlo Porque tiene El transfer request Y el jugador Me ha pedido renovar Para mejorar su sueldo Conclusión Se va a ir libre Este juego es una mierda Es que este juego es una mierda Este juego tiene una cantidad De errores Increíble Pues nada Ángel Gómez Lo vamos a perder Eso es lo más destacable Que puedo mencionar Vamos a nuestra selección china Y lo primero De todo Es que se me ha olvidado Calcular La valoración Así que vuelvo Ahora sí Ahora sí Tenemos Aquí el once de la selección china Con Shen en portería Wang, Zhu, Shen, Ye, Deng, Tian, Zhao, Li, Shen en el medio Shen, Wang y Mao Arriba No ha habido ningún cambio Lo mismo que teníamos antes En los suplentes Tenemos a Suel en la portería Ahora sí Xiao, Ye, Fang, Lu Dong, Liao, Shen en el medio Arriba, Gao, He y Wen ¿Qué valoración media tiene nuestra donce titular? Pues hablamos de que tenemos ya 82,9 Prácticamente 83 de valoración media De nuestra donce titular Claro, tenemos un jugador de 94 De 12,90 Va subiendo La cosa va subiendo También se queda en el centro del campo 86 ya de media Nos faltan todavía algunos puntos Se ve claramente Nos falta un central Que bueno Vienen en camino Vienen en camino Son centrales Nos falta un lateral izquierdo Viene en camino Y nos falta un centrocampista Que también viene en camino Nos falta esas tres posiciones Para tener ya Un once en condiciones De hecho Diría que nos hacen falta Incluso dos centrales Porque Ben Está también un poco estancado Ha subido de media Durante la temporada Pero Está más bien estancado Así que eso Nos hacen falta dos centrales Vienen en camino Nos hacen falta un lateral izquierdo Vienen en camino Nos hacen falta un interior Vienen en camino Vienen en camino Una gran generación Que sumados a A los primeros chinos que sacamos Y a los que se han ido incorporando Durante estos Ocho años Para Formar un bloque interesante Un bloque importante Un bloque que Ya veremos por lo que competirá O no En el mundial de 2030 Solo dependerá de vosotros Como dije al comienzo 100 likes Y continuaremos 4 episodios más 100 likes Para hacer 4 episodios más Hasta el siguiente mundial No para un episodio más Lo dicho Espero que os haya gustado Este episodio Segundo mundial Hemos llegado octavos Bueno No está mal Y poco más que comentar Espero que os haya gustado el vídeo Sabéis que es así Podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima cracks Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!